Están lo que todos esperábamos, ¿eh? Rogers hizo el trabajo brutal y Contador y Nairo se ponen en paralelo, son los mejores. Y les quedan casi 8 kilómetros, ¿eh? A ver quién aguanta ahí, parece que han hablado y dice, ¿dónde vamos? Es lo que nos queda. Ojo que se juegan la vuelta, ¿eh? Aquí está Gallego, ¿eh? Lo decíamos, mira, mira, míralo, míralo, míralo. La gran oportunidad que tenía Alberto Gallego y está con ellos. Ay, que va a seguir, que va a seguir. A ver, no te pares, que luego ya vendrán ellos. Bueno, sí, justo ahí había como un pequeño descansito de 10 metros. Y, bueno, son 4 ahora mismo. La Tour, que es el corredor que les acompaña. Pues la oportunidad que tenía, ¿eh? Alberto Gallego. Y el Rogers La Tour, que está a 13 segundos, de la G2R. Que, bueno, pues arranca, que se están vigilando. Y se va por delante. A ver si se lo piensan entre los dos. Corredor que también puntúa dentro de los jóvenes, ¿eh? Pues otro chaval, ¿eh? De la G2R, que no le teníamos muy conocido. Pero, bueno, que es un buen escalador, como se ve, ¿eh? Sí. Que sin complejos, ahí a Alberto Contador y a Nairo Quintana les enseña los dientes. Pero ahora hay que seguir todavía 7 kilómetros para el final, así. Pero qué fácil se han ido los dos. Y qué bien, ¿eh? Y qué bien Alberto Gallego, fíjate, ¿eh? Estarán todos sus allegados, todos los que le conocen bien desde pequeño hoy en Extremadura. Y aprovechando la gran oportunidad, ¿eh? Alberto Gallego, la foto, esta es la foto, ¿eh? Bueno, aunque, bueno, la foto también para Latour, que pide agua a la desesperada. Al chaval dice, échame donde sea ya. Cuando vas aquí, pides lo que sea. Y, bueno, pues, Pierre Roger Latour, que lo ha intentado, ahí se ha quedado a 50 metros. Ahora hay que seguir el marcaje entre Nairo Quintana y Alberto Contador. Sensacional, ¿eh? Lo de Latour. Los otros, evidentemente. Hombre, queda luego mucha bajada, ¿no? Pero, hombre, pero no va a haber, hombre, no sé cómo, aquí no se ha dicho la última palabra, ¿no? En la subida todavía, y es que queda, queda mucho, ¿no? Pero las cosas no van a cambiar mucho desde el alto a meta. Es decir, que no hay demasiado tiempo para recuperar. Hombre, puedes recuperar 10, 15, 20 segundos, como mucho medio minuto, pero no más. El que haya perdido más en la cima se va a bajar a tope, ¿no? Para mantener las diferencias. Y, ojo, que Latour es un chaval de 21 años, ¿eh? Que es nacido en octubre del 93, ahí en la zona alpina, en Román Sur y Ser. Y estuvo ahí. Pues fíjate. En equipos de Chamberí. En el sub-23 y este año ya en el AG2R. Y, bueno, se estapa en el Regiotour en el 2011 para juveniles, los Juegos de la Francofonía, en Niza. Fíjate que gente joven que viene, si nos juntas con Armand Bardet y demás, ¿no? Con las jóvenes generaciones francesas vienen buenos ciclistas, ¿eh? Hombre, el año pasado ya estuvo con la selección francesa en el Tour del Premier, que ganó Miguel Ángel López. Él fue sexto, ahí con Berbaeque, con gente importante, que es uno de los gallos del pelotón francés sub-23. Y demostrando su oportunidad, fíjate, el chaval con 21 años, los que le estén viendo en un puerto de los Pirineos, aunque él es de los Alpes. Una postura de pici rara, parece que va muy alto de manillar, muy bajito de sillín. Pero vaya así, le cunde. Han llegado más ciclistas, aguanta fenomenal ahí Alberto Gallego. Fíjate, como va en el mismo tiempo que Nairo Ventana y los que están ahí, ahora sería el líder virtual, que la ventaja que les saca es la ventaja momentánea, ¿no? Y lidera la carrera en todos los sentidos, ¿no? Lo que pasa es que hay que llegar, evidentemente. Y aquí atrás, a 6 kilómetros para la cima, todavía Alberto y Nairo tienen que decir algo. La gran criba que ha hecho Michael Rogers, fenomenal ahí Alberto Gallego y Rubiano. Y pues no, parece que no quieren entrar al trapo, ¿eh? Contador y Quintana, por el momento, a la espera de lo que falté, porque recordamos que en los últimos 6 kilómetros, hay 3, 8, 9, 9, 7, 8 y 9, es decir, que son duros, ¿eh? Ahora está en esa fase un poquito más de media ladera, que ya coge todo, ¿eh? Bueno, le tienen ahí a la vista 17 segundos, no es nada, cuesta arriba. Es una referencia, ¿no? La que ven con el corredor que precede. Y fíjate que heladera, este sitio más bonito. Y para Alberto, además, es un puerto ya súper conocido. Nairo Quintana creo que también lo ha hecho, ¿no? En el... No sé si lo hizo en el tour que ha corrido hace dos años, si se pasaba, el día que ganó Valverde. Pero bueno, en el tour ya se ha hecho esta subida dos veces, por lo menos. Sí. Vaya que sí. Bueno, pues aumentando, ¿eh? Tancita, tacita. Ya casi 20 segundos para el joven Pierre Roger Latour. Bueno, ya tenemos la tour. Ligerito descanso en la curva, que se ha hecho más suave, pero bueno, como tú has dicho antes, y es que es un puerto muy constante, ¿no? No tiene apenas descanso, son mínimos. Con ese pedaleo que decías, a saltitos, ¿no? Moviendo mucho el tronco. Y bueno, parece que sube con mucha tranquilidad, ¿no? Alberto con... Ya lo hemos visto, con más atrancado, más de pie, ¿no? Que en otros años. Sí. Y bueno, esperando el momento, ¿no? Yo imagino que estarán pensando en alguna arrancada fuerte para... De cara al final del puerto, para seleccionar y quitarse de en medio, ¿no? Los que llevan ahí a rueda. Yo no sé, bueno, ya, pues el momento. Ya está. Pues Alberto y Quintana, otra vez la que se esperaba. En cuanto quieran se van. Y ahí está Gallego, el momento importante también. Se ha quedado uno de los colombianos. Mira a Alberto Contador. Fíjate, este es uno de los dos días en los que Alberto se está ganando un contrato. Como los toreros, ¿eh? Cuando dicen, se tiran ahí a lo que sea y yo y... Y han parado. Puerta grande o enfermería. Bueno, pues hoy se está ganando un contrato. Llega también el colombiano. Veinte segundos, claro. El otro se está yendo demasiado. Y los colombianos que no paran. Y esto sí que no tienen ningún tipo de complejo, ¿eh? No, es que si además arranca y para, pues al final, si vas un... Al que no va del todo bien, pues al final lo que te interesa es ir a tu aire, ¿no? Si se paran, tú sigues. Bueno, mejor ir arriba. Bueno, Alberto ha hecho esos dos cambios. Ha parado enseguida. Nairo Quintana no está entrando a ningún trapo. Al final esto es diciendo, no sabes cómo va, si va bien o es que... O está esperando a un momento. Tampoco te puedes fiar. Alberto le mira de reojo. Nairo no descubre sus cartas. Lo que pasa es que cuando estás a su lado sí le oyes la respiración. Cuando a alguien le llevas por encima del límite... Como va bufando, solo va haciendo. Impresionante lo que está haciendo este chaval de 21 años, de finales del 93. Bueno, pues otro más, ¿eh? De la cantera de jóvenes franceses escaladores. Aunque lógicamente este se supone, se supone que no irá al Tour de Francia. Pero en fin. Pero bueno, es otro más, ¿eh? Pero como un poseso, ¿eh? Porque tiene una cantidad de gente joven. Bueno, también los tiene veteranos, ¿no? Pero la mayoría jóvenes como Bardet. Y este es otro chaval que sube fenomenal, ¿eh? Y KG2R tiene una cantidad de gente que sube. Y la mayoría jóvenes. Luego está Villarmont también y algún otro corredor más que son gente que están siempre delante, ¿no? En las montañas. Pues sí. Bueno, vamos a esperar. Al siguiente movimiento de contador. Bueno, pues ahí les acompaña el Roseto del Coffey. Sí, los que se han quedado antes y que han vuelto a enlazar. Y el otro es Iber. Otro Arreón. Qué bien Gallego. Contador que mira. Sensacional. Sí, señor, ¿eh? Alberto haciendo esos cambios de ritmo que hacen mucho daño. Claro, es un entrenamiento de calidad, ¿eh? Para él. Como Rubiano que se queda, que es el corredor. Vuelve a enganchar Gallego. Y cada vez que arranca Alberto es que le quita casi... Ahí va otra, ahí va otra, ahí va otra, ahí va otra. Y Quintana, sí, Quintana, sí, Quintana, sí. Se está viendo. Ya es Gallego. Se está viendo claramente que Alberto y Nairo están muy igualados en principio, son superiores a los demás. Y Nairo es que no sabemos las cartas que lleva, ¿eh? Parece que las lleva buenas. Bueno, pues vamos a ver si cazan al chaval. No entra al trapo, solamente cuando arranca Alberto se limita a estar ahí. Vamos, el parón en esta zona tan dura no ha hecho ni un solo ataque Quintana, ¿eh? Qué marcaje, tratando ahí como de desesperar a Alberto Contador. ¡Llega fenomenal! Oye, Eduardo, imagínate los de Don Benito, ¿eh? Que el otro día hablábamos de ellos. Impresionante lo que está haciendo Alberto Gallego, ¿eh? Y qué decirte, el joven francés, ¿eh? Alberto Gallego, que también está a 13 segundos, está en el mismo tiempo que Nairo Quintana, que... Bueno, los que están ahí, están a 13 segundos en la general, ahora ellos igualados porque los que les aventajaban en 13 segundos no están aquí. Ya se han quedado. Bueno, pues ahí vemos los cinco... ¿Quieres que vayamos los dos? ¿Quieres que vayamos los dos? Le ha dicho, ¿eh? ¿Cómo se ha oído? De bien. ¡Hala! Se ha pasado, van de charletas y pasa el colombiano. Le está pidiendo... Ojo de contador pidiendo ahí, pero hombre... Relevo. Le está pidiendo... Relevo, como diciendo... Bueno, lo hemos oído perfectamente. ¿Quieres que vayamos los dos? Como diciendo, se van solos cuando quieren, ¿no? Pero hasta ahora, como Nairo no ha querido relevar ni ha descubierto ninguna carta, coge bien la rueda de Alberto, se van por delante los dos solos, pero se queda ahí, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues Alberto ve que va bien. Y cuando le arrancas tres, cuatro veces, como lo ha hecho ya, has cambiado el ritmo y siempre está ahí perfectamente, pues al final te das cuenta que va bien. Va muy fácil, ¿eh? También lo dice Gavichu Echari. Lo fácil que va Nairo Quintana, ¿eh? Bueno, ahí ha estado muy bien la cámara de televisión con el sonido que ha captado perfectamente las conversaciones que se tienen en carrera también muchas veces. Bueno, ya están los dos solos otra vez. Otra vez, bueno, 11 segundos, ¿eh? Para el joven francés, que a lo suyo, a ritmo. Y bueno, pues ahí en paralelo los dos. De todas formas, bueno, en subidas y al final lo único que puedes hacer es pasar, dar un relevo, pero bueno, que tampoco es tanto como en llano, ¿no? Que sí que se notan los...